¡Hola! ¿Cómo están? ¡Buenas tardes! Muy encantadísimas de estar nuevamente con ustedes. Hoy les traigo, como siempre, mi propuesta que es todo lo que es pelaje y para ello preparé una caja que es revistero en la que les enseñaré a pintar un perrito. Por supuesto, las partes básicas de lo que es el pelaje, para que ustedes puedan ir incorporando en lo que ustedes quieran realizar, todo lo que es pelaje, pelo largo, pelo corto, lo que ustedes hayan elegido. Por supuesto, luces y sombras y volumen, por supuesto, para que se destaque ese trabajo. Yo se los muestro. Aquí está. Él es un perrito que es muy simpático. Es un tipo bretón, que yo le llamo la raza bretón. Y bueno, vamos a hacer algunos pasos y cualquier cosita me gustaría que me escriban y que se saquen de la duda si tienen algún inconveniente en realizar este tipo de trabajo. Voy a estar trabajando con acrílicos y bueno, vamos a comenzar desde San Francisco, provincia de Córdoba. Para la paleta de colores que les presento hoy, bueno, tengo amarillo, blanco, es un clarito, un carne claro, un pie claro, naranja, un amarillo naranja, un amarillo más claro, un siena tostado, un sombra tostado y negro, para lo básico, que yo les voy a comenzar enseñándoles, ¿sí? Bueno, entonces yo voy a utilizar, aquí tengo el dibujo, ¿sí? Yo voy a utilizar un poquito de, fíjense que yo ya le he dado una base aquí, y aquí tengo blanco, ¿sí? Le voy a agregar un poquito más para darle esa luz que tiene, ¿sí? Ahí está. Fíjense que yo pongo el pincel de canto, un pincel chato, un número 10 más o menos, 8 o 10. Entonces, al cargar el blanco, entonces me va a hacer ese pelaje que yo quiero en la frente, que es como una luz. Es una guía que yo estoy realizando, como lo he realizado en los pasos anteriores, fíjense ustedes. Luego, le voy a dar un color piel más clarito, arriba, marcándole así el pelo, el pelaje que tiene. Y fíjense que fácil que es dándole con el pincel de costado, sin estar utilizando un liner, ¿eh? Pueden usar un liner si quieren, que les facilita más el trabajo también, si ustedes quieren, ¿sí? Eso depende del pincel que tengan, cómo le dan utilidad, porque a veces un pincel le damos utilidad para casi todo, ¿no? Que uno se enamora de un pincel y, bueno, ya lo voy, este, comprobando a medida que voy pintando. Porque me gustó ese pincel, bueno, lo voy a seguir dándole utilidad. Bueno, aquí fíjense en que tengo, en el medio de aquí tengo la sombrita, voy a cambiar de color. Cada vez que cambio de color, tengo que, bueno, lavar el pincelito, enjuagarlo y cambiar el color. Ahora, en este caso, yo voy a utilizar un sombra natural, que es un medio rojizo también, ¿eh? Es medio, es según la calidad de la pintura también, eso quiere decir muchísimo. Y si veo que no me convence ese color, le agrego un poquito de amarillo, ¿eh? Para aclararlo más. Entonces, yo voy jugando con los colores, voy haciendo una escala de valores con los que me ayudan a trabajar despacito con este tipo de trabajo, ¿eh? En lo que es pelaje. Bueno, yo ahí ya le voy dando, le estoy dando la sombrita en el centro de la carita. Y seguimos con el marroncito, ¿sí? Vamos a hacer un naranja, con un poquito de siena tostado, para seguir dándole la sombra. Bueno, fíjense que aquí le vamos a dar una sombra, yo a esta oreja ya la adelanté un poquito. Y ahí, voy dándole la sombra, nuevamente vuelvo a humedecer el pincel, y con un poquito de siena tostado, voy marcando así la forma que tiene, el sentido que tiene el pelaje, ¿eh? Eso es lo importante, darle el sentido. ¿Por qué? Porque si yo lo hago derecho, y no está ahí, después me va a costar darle esa formita, llevarlo de nuevo a la sombra, ¿sí? Le vamos a agregar un poquito de negro, para que no sea demasiado rojizo, para que sea un poquito más intenso el tono, ¿eh? Fíjense ustedes, fíjense que yo estoy trabajando con el mismo pincel que comencé, es el mismo pincel que estoy trabajando, ¿eh? Ahí, y le doy la folnita. Luego, lo voy a hacer aquí. Vamos a usar un pincel más chiquito, porque este es medio grande, para estas partes que yo estoy utilizando. Aquí voy a sacar, ¿sí? Vamos a sacar un poco, así, despacito, con mucha paciencia, y mirando bien los detalles. ¿Qué es lo que yo tengo que aprender? Aprender a observar, a mirar los detalles. ¿Dónde están las luces? ¿Dónde están las sombras? ¿Dónde está la luz? ¿Eh? Que es lo fundamental. Entonces, para darle sombra, y luego que esa sombra le dé volumen, ¿sí? Bien. Ahí, ya voy marcando un poquito más el pelaje. Un poquitito más. Ahí está. Voy a mojar un poco para que corra. Por ahí es como que el acrílico no corre demasiado, entonces yo voy a humedecer, y lo voy a hacer correr un poco más, ¿sí? Bueno. Luego aquí tiene la forma de, del ojito, ¿eh? De marco, el ojo, del pelaje ahí, ¿ves? La formita. Y despacito le voy dando el sentido que corresponde a la parte de las pestañitas debajo, ¿sí? Guau. Después, la carita, siempre en el sentido que tiene el pelaje, para que ustedes puedan apreciarlo mejor, fíjense bien en el sentido donde corresponde el pelaje. Bueno, ahora vamos a seguir, con la sombra, como lo venía haciendo, ¿sí? Voy a poner un poquito de negro, y un siena tostado, para ya darle la sombra, y así que se va a formar el volumen. Le vamos dando despacito, ¿sí? Aquí teníamos, lo que yo le había dado, era, para que no esté demasiado cargado, fíjense que yo le saco un poco de pintura sobre las servilletas, ¿sí? Bueno, entonces ahora, vamos a seguir. Acuérdense que aquí en el centro, habíamos comenzado a darle, para formar la parte del hocico, ¿sí? Y así, voy extendiendo hacia arriba, y dándole la sombra. Ustedes lo que tienen que fijarse siempre, cuando yo elijo un modelo de perro, o puede ser un animalito, un gato, en qué sentido van las pinceladas, ¿sí? Y ese es lo principal, entonces ustedes después ven el color, y se comienza siempre, con el tono más claro, mucho más clarito. Entonces después van haciendo un degrade de color, para ir dándole volumen, a ese tono. Entonces aquí, al costado de la oreja, vamos a cargar nuevamente, y vamos a dar el volumen de la oreja. Bien, aquí le vamos a dar la parte de la ceja, y ya va saliendo, en la frente del perrito, le vamos dando las sombras y luces que corresponden. Bueno, ahora vamos a seguir con la oreja. Fíjense que ahí, tiene directamente negro, en la parte de la oreja. ¿Sí? Sería esta parte que serían las puntas del pelito. Ahí. Y hago lo mismo que yo hice con el pincel más grande, que es un número 8 o 10, es de acuerdo también a la superficie que ustedes elijan. Porque si yo elijo una superficie grande, por supuesto que voy a tener que utilizar un pincel de un número mayor, para que yo pueda trabajar. ¿Sí? Porque si no sé yo, hago unas pinceladas con un pincel de número mucho más, más grande, entonces por supuesto que no me va a quedar como yo quiero. ¿Eh? Vamos a seguir dando. Siempre fíjense que yo le doy el color oscuro, pero dándole la forma. Ahora seguimos trabajando la parte del pelaje, de las orejas, y luego le vamos a hacer el hocico. Fíjense que yo ahí ya le había dado donde tiene los ojos. ¿Sí? Bueno, entonces yo con un pincel chato, también un número 8 más o menos, trato de abrirlo un poco, y con el gris le voy a hacer un poco de luz a ese pelaje. Ahí, está muy cargado. Voy a descargar en el papel. Ahí. Y le voy haciendo. Una vez que está más descargado, se puede trabajar mucho mejor. Fíjense que yo voy pasando. Le voy dando la forma, aquí, así. No tan pronunciado, aquí más corto, para darle esa luz que tiene. Porque es la luz del pelito. Yo le he dado una base negra, y después sobre esa base, le voy haciendo las luces correspondientes al brillo del cabello. ¿Eh? Ahí está. Puedo tomar un poquito más de negro, y aquí le hago las puntas que pasan sobre el cuerpo del perrito. Así voy a hacer lo mismo, con la otra parte, con la otra oreja. Ya le voy dando la terminación, y le voy dando movimiento. Porque tiene unos rulitos también en la punta de las orejas. Le doy ese movimiento. Ahí está. Y aquí también la terminación, que es todo, ¿sí? Puedo alargarlo un poco más, aquí, porque me quedó un poquito más corta esta oreja que la otra. Puedo darle un poco más corta esta oreja, alargando así, el pelo de la orejita. Y aquí paso la sombra que tiene, desde la parte del hocico, hacia abajo. Y voy a pasar sobre esa parte que ya había pintado de las patitas, voy pasando. Y así voy levantando, suavemente, para darle volumen al mentón de ese rostro que tiene. Yo aquí, por ejemplo, en la parte de las cejas, y seguimos, aquí sobre el ojito, le vamos a dar, con este pincel ancho, sobre ese color negro que yo había puesto anteriormente, suavecito, le voy a hacer las rayas, las línecitas que vienen de la ceja. ¿Eh? Ahí está. Después le voy a dar la terminación con el liner, para que quede mucho más el detalle. Estos son los detalles finales, pero falta todavía la otra terminación. Luego aquí. Y generalmente, aquí arriba, ¿ven? El pelaje. Pelito por pelito, hay que hacerle bien suavecito. Luego tengo aquí en la barba, en el hocico. Así, despacito, lo voy... Marcando. Y dándole el sentido que tiene el pelo. Siempre dándole el sentido. Eso es lo importante, para que te quede bien el trabajo terminado. Luego aquí. Yo me puedo pasar sobre la base negra que yo ya le había dado. Ahí está. Que no me lo va a alterar para nada. ¿Eh? Al contrario, queda mucho mejor, más natural. El cabello. El pelito, digo, perdón. Bien, ahí. Y aquí, sobre el hocico. Fíjense que yo el hocico ya lo he pintado negro. Aquí tiene algunos pelitos también. Y por supuesto que ustedes con más paciencia van a hacer más el detalle que esto necesita. Porque esto es el detalle. El detalle bien, bien prolijo y con mucha paciencia. Ahí está. Bueno, yo acá las patitas ya no las voy a dar. Para que, total, lo interesante era que ustedes aprendan a trabajar con diferentes tipos de pinceles. Eso es lo fundamental. Aquí le vamos a hacer otras líneas. Y ahora, con un pincel más chico, un chato o un angular también puede ser. Yo, en este caso, lo estoy haciendo con un pincel chato, mucho más pequeño. Con el gris. Le voy a dar una luz. En la parte inferior del ojo. ¿Sí? Ahí está. Para que quede más natural. ¿Sí? Y aquí, en la nariz, dándole la luz. Allí y allí. ¿Sí? Luego, con un poquito de blanco. Muchísimas gracias. Y me despido con el perrito. Espero que lo practiquen. Todo lo que es pelaje. Todo lo que es con diferentes tipos de pinceles. Y será hasta la próxima. Desde mi taller, desde aquí, de San Francisco, provincia de Córdoba. Me despido de ustedes con un agradecimiento enorme a Patricia Uliburu, que es la que nos apoya y nos enriquece con sus conocimientos y sus consejos. Un beso enorme. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!